Seguimos en el enlace deportivo y hablemos ahora de atletismo y de un peruano que recientemente tuvo una buena actuación en el sudamericano que se realizó en Colombia. Nos referimos a Jorge McFarlane. Así es, el peruano se trajo la medalla en 110 metros con valla y la medalla de plata en salto lago. Jorge McFarlane, luego de haber batido nuevamente un récord nacional y obtener la medalla de oro en los 110 metros con vallas en el campeonato sudamericano de mayores que se realizó en Cartagena, Colombia, nos cuenta acerca de esta experiencia y de lo emocionante que fue esta carrera y la competencia en general. Medalla de oro en el sudamericano de mayores en Cartagena, batiendo el récord nacional que yo también tenía, de 3 de 72 lo bajé a 3 de 6 de 1. De hecho, fue una carrera muy fuerte, muy intensa, exigente desde el inicio hasta el fin, en la cual se logró algo histórico para el Perú. Aparte de la medalla de oro, fuimos dos peruanos los cuales estuvimos peleando por esa medalla de oro, tanto mi hermano Javier como yo, de principio a fin. Asimismo, también Jorge se hizo de la medalla de plata en la prueba de salto largo, prueba en la cual también es dueño del récord nacional absoluto. Gracias a Dios los pude superar y una vez finalizada la carrera 110 con vallas, realmente no hubo mucho tiempo para celebrar, porque a los 45 minutos iniciaba la prueba de salto largo, entonces, de hecho, la prueba de salto largo también, tampoco hubo tiempo para hacer soltura, realmente lo que tuve que hacer es mantenerme caliente durante más de 45 minutos para llegar a una prueba que comenzaba una hora después de las vallas. Inicio la competencia con 8 metros 0,1, la cual fue mi mejor marca de esa competencia y con la cual obtuve la medalla de plata en salto largo. Nuestro crédito nacional se encuentra con una agenda bastante recargada, es por eso que ya lista maletas para viajar y participar por segunda vez en el campeonato mundial que se llevará a cabo en Rusia. El canguro tiene sus objetivos claros y desde ya se marca la ruta que lo llevará a Río 2016. Estoy viajando junto a mi entrenador y a, bueno, y los maratonistas y Kimberly García también en marcha, exacto, somos cuatro atletas, dos entrenadores, estamos viajando al campeonato mundial a realizarse en Rusia y de hecho es una experiencia nueva para mí, o sea, yo ya he estado en el campeonato mundial de Corea en el cual participé en salto largo por haber ganado el campeonato sudamericano en salto largo en el 2011. Ahora estoy yendo con todo para ratificar mi buen nivel en las vallas y batir nuevamente el récord nacional. Estoy dueño de casi todos los récords nacionales, así que te tienes que superar a ti mismo. De hecho a nivel nacional tengo el récord absoluto en salto largo y 110 metros con vallas y el objetivo es mejorar, mejorar porque no es solo comenzar bien este año, que es 2013, que es inicio del ciclo olímpico con los bolivarianos, es llevarlo todo hacia Río 2016, que de hecho con las marcas que ya se está teniendo a este inicio vamos a llegar en un excelente nivel a Río de Janeiro, que es la meta principal y hacer historia de los Juegos Olímpicos. Se muestra muy entusiasmado por lo que será su participación en los próximos Juegos Bolivarianos y promete desde ya hacer respetar la casa. Próximos Juegos Bolivarianos que se vienen a disputar en nuestro país, sin duda alguna por ahí aseguramos medallas. Vamos a pelear, tanto Javier y yo estamos llegando a un muy buen nivel, Javier ha mejorado su marca de 14 segundos y pico que tenía el año pasado, este año ha metido 13.85, históricamente como te decía somos dos peruanos que corremos sobre los 13 segundos y somos hermanos, entonces entrenamos por Oscar Valiente, excelente profesional en las vallas y en salto largo, entonces de hecho aprovechar este excelente momento y dar lo mejor de nosotros en los Juegos Bolivarianos que van a ser en casa. Es lo motivador. Así es, el objetivo para nosotros es hacer respetar la casa, no nos sentimos presionados para nada, realmente lo disfrutamos, disfrutamos que nuestro país pueda albergar una competencia de este nivel y puedan ir a apoyarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!